¡Shh! Cállese, que voy pa'l aire, voy pa'l aire. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, digo, buenos días. Soy Nervioso Hernández. El cierre del gobierno está del coñac. Los detalles, esta noche a las 11, por noticias mucho estrés. Oye, dame un sánax, anda. ¿De qué te ríes, si güey? Everybody here forget your check. Maldito sea el gobierno, ayer no cobré Y tengo to' mis piles atrasa' otra vez Todo el mundo hablando de esa desfín pared Sin pago en mi pincha no sé qué voy a hacer Salló el trompa hablando mierda otra vez Diciendo que el fin de esto nunca vamos a ver Yo esperando en Twitter a ver qué va a poner Ya van más de 30 días en este juego con él ¡Esto no es trompa! Ese tipo me tiene aborrecido Nos confunde más todos los días Se pelea de noche y se pelea de día Pero yo quiero regresar a la vida que tenía Esto le ha doliado a mi familia Con pocos billetes pa' comida Veo que lo que tengo que hacer es Irme pa' las calles y vender la naiga mía Maldito sea el gobierno, ayer no cobré Y tengo to' mis piles atrasa' otra vez Todo el mundo hablando de esa desfín pared Sin pago en mi pincha no sé qué voy a hacer Salió el trompa hablando mierda otra vez Diciendo que el fin de esto nunca vamos a ver Yo esperando en Twitter a ver qué va a poner Ya van más de 30 días en este juego con él ¡Wow! ¡Qué bueno quedó eso! ¡Solución! Parece mentira que este imbécil esté hablando por teléfono cuando yo esté al aire Enrique Santos y DJ Brujo, eso no va ahí Eso, me lo tiraste antes de tiempo Te lo he dicho mil veces ¡Cojón! Enrique Santos y DJ Extreme, mejor conocidos como los Parodia Kings, sin dudas Son los número uno de la radio Soy Nervioso Hernández, en noticias mucho estrés ¿Por qué no me lo...? Te hice seña Cuando yo diga Hernández, no, no, no ¡Aguanta! Cuando yo diga Hernández, me lo tiras a tiempo Pon atención Soy Nervioso Hernández, ahora ¡Cojón! ¡Aguanta! Aguanta Cuando yo diga Hernández, tú me lo tiras Soy Nervioso Hernández ¡Tira! En noticias mucho estrés, ahora sí